Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo es algo que se va aprendiendo con el tiempo y en el camino. Amigos estilocratas, vamos a hablar un poco acerca de nuestras mujeres. No hay que escuchar de manera literal lo que dicen, más bien hay que ver cómo se comportan, porque muchas veces ellas encapsulan lo que verdaderamente quieren y lo dicen con otras palabras que no significan exactamente lo mismo. Por eso, con mucha atención, no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Si me lo permite, le voy a decir cómo ocurre esto. Probablemente ellas sí te dirán que quieren una persona de este modo, con tal descripción. Dulce, por ejemplo, y el otro día la verás con alguien con otras características, quizás alguien más rudo o más salvaje. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Acaso te mintió? Probablemente las mujeres no tienden a reconocer lo que quieren. Mire usted, la mayoría de las mujeres no tienden a brindar sus secretos sobre lo que buscan en su pareja. No a las personas que pueden ser sus posibles contestadores. Ellas prefieren a las personas que pueden descubrirlo por sí solos y suelen dar pistas falsas. Posiblemente pistas que tengan que ver sobre lo que en su contexto es socialmente aceptado que pidan. Pero recuerde usted que eso no es necesariamente verdad. Si usted quiere saber qué es lo que quiere su pareja o el objeto de su conquista, lo mejor es poner atención a cómo actúa ella. No estamos diciendo que te portes como un patán, que no seas agradable. Tampoco estamos diciendo que seas desagradable. Lo que estamos diciendo es que pongas atención a lo que pide tu pareja o conquista, pero lo que pide con su comportamiento, no necesariamente con sus palabras, y que las palabras pueden expresar lo contrario a lo que expresa su comportamiento. Esto, amigo, no es mentir. Es una de las más antiguas estrategias de guerra y de conquista. Una persona no suele revelar sus secretos a la primera, ya sea porque la avergüenzan en algún sentido, o simplemente porque no quiere tener de pareja a un alumno al que haya que enseñarle las cosas, sino a un conquistador que las descubra. Y tú debes responder del mismo modo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esas breves sugerencias les sirvan para tener una mucho mejor relación con su pareja. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.